La verdad que nosotros como administración de puertos, nuestra función fundamental es prestar el servicio dentro de este puerto. Lo que realmente está en la fiscalización de la mercadería es la administración de aduana. En fin, lo que le puedo decir es que se está usando el régimen de pacotilla para la gente que está teniendo algunas mercaderías permitidas. Y en cuanto a nosotros que recepcionamos mercadería en contenedores, importaciones que van de acá, podemos decir que estamos trabajando muy bien y que estamos en ese orden de cosas teniendo muy buena recaudación. Ahora, en lo que decía el viceministro de Relaciones Económicas, que las políticas artificiales de la Argentina están generando distorsiones y perjuicios a la industria nacional. ¿Qué opinas al respecto, señor Talavera? ¿Cómo me dice para la cara? Lo que decía el viceministro de Relaciones Económicas, que las políticas artificiales de la Argentina están generando distorsiones y perjuicios a la industria nacional. Y yo, como explicarle muy a fondo, no quisiera adentrarme, pero puedo decirle que en gran medida se está habiendo un buen intercambio en cuanto a productos en sí. Sí, pero no tenemos nosotros demasiado afluencia tampoco de gente acá, por lo menos los que notamos desde la administración del puerto de gente que vengan de posadas, específicamente de la Argentina, y como también de aquí de gente nuestra que vayan, evidentemente, pero con compras menores. ¿Y qué es lo que uno puede hacer pasar hasta este lado o para este lado, especialmente cuando uno va de compra? Y para consumo familiar, todo lo que debe ser consumo familiar. Y como le reitero, en ese orden de cosas, la administración de aduana es la institución encargada de manifestar hasta cuántos dólares se tienen per capita para poder traer desde la Argentina. Pero usted, según su punto de vista, no se tiene el mismo conflicto que se está teniendo con Anahua, por ejemplo, y en donde, bueno, el gobierno reacciona, pero las autoridades del vecino país piden más tiempo para solucionar sus conflictos con relación al tema de los contrabandos que nos están inundando en estos momentos, señor César Talavera. Por lo menos aquí, por la frontera, son amplias, ¿verdad? Las fronteras son amplias, el único puerto habilitado aquí dentro del departamento y tampoco es puerto a encarnación, ¿verdad? Entonces, es difícil decir que por acá, por lo menos por aquí, por encarnación, no tenemos nosotros, digamos, ninguna denuncia. Es por lo contrario, que tenemos una buena fiscalización de los productos que por lo menos ingresan dentro de nuestro país y tampoco no tenemos ninguna reacción al respecto, ¿verdad? Claro, o sea que, bueno, sería entonces totalmente distinto o distinta a la situación por la que están atravesando en la capital del país. Por lo que he visto, sí, por lo que he visto, por la presa, no más totalmente diferente, ¿verdad? Pero que aquí deje en buen control de la institución de la aduana, yo debo entender que no tenemos nosotros una reacción, pero como digo, el único puerto que podemos en este momento final, el puerto de encarnación, pero todavía el único puerto habilitado en este momento dentro del departamento.